El fundador de FTX, Sam Bachman-Fried, no sé si lo recordarán, era este fundador y dueño de la compañía, era el CEO de la compañía esta de FTX, ¿no? ¿Lo recordarán? Sam Bachman-Fried, que era un tipo que, pues claro, tú veías a esta persona y era como que, ¿en serio? ¿Yo le estoy dando mi dinero a este señor? Este es, esta es la persona a la que le llaman un genio y yo le estoy dando todo mi dinero a este señor. Bueno, resulta de que Sam Bachman-Fried, el día de hoy, fue declarado culpable por estafar a los clientes de su bolsa de criptomonedas, que ahora está en bancarrota, llamada FTX, ¿no? Y es uno de los mayores fraudes financieros de toda la historia del planeta Tierra. Así es, Sam Bachman-Fried tiene 31 años, es un man que se creó la historia esta de FTX y pudo engañar a cientos de personas que en teoría son personas que su voz tiene como que un valor y que hablan con la verdad y es gente como que creen proyectos y, o sea, el man logró esta frase, mira, dame dinero que yo, que mi exchange de criptomonedas es legítimo, con la cripto, logro engañar a mucha gente y es que este man, según la información compartida por el juzgado y por los datos y demás, el man robó hasta 8 mil millones de dólares a los clientes de la bolsa, por codicia nomás, o sea, porque él lo quería para él. Además, pues, quedó comprobado que logró a tener un total en su cuenta de banco de una fortuna estimada de hasta 26 mil millones de dólares, con todo y todo, ¿no? Les digo, este man pudo hasta llamar uno de los estadios de la NBA el FTX Arena, creo que era el de Miami Heat. Bueno, esta es una buena noticia porque por lo menos le da un mensaje a estos locos del cripto de que no están a salvo si siguen creando estas, estas, no sé si llamarle negocio piramidal, porque no sé si funcionaba como tal como un negocio piramidal, no creo que era un Ponzi Skin, sino que era más bien de inversión, sin más, era como que yo, es como una bolsa normal y es como un exchange de criptomonedas igual, ¿no? Normal, pero claro, ha muerto FTX, no sé si siga todavía, no sé si FTX, uy, a ver, sigue FTX, si le doy click no me va a pasar nada. Uy, FTX website no está operando, por favor, vea esto para más información. Bueno, bueno, este man se fue rápido para Bahamas y en Bahamas dijeron, no, no estás a salvo aquí, vámonos para Estados Unidos y duró un mes su, 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 eh, la vista de la corte, el caso, su caso duró aproximadamente un mes, pero ya, finalmente al día de hoy, 12 jueces, lo, eh, del, del miembro, miembros del tribunal federal le han condenado culpable de siete cargos, siendo el más grande el de robar ocho mil millones de dólares. Increíble, increíble, no, es que seguramente, si el menos robaba los ocho mil millones de dólares, seguramente el FTX iba a seguir, ¿no? Seguramente. El problema fue que se robó el dinero, pero era, claro, o sea, es, es lo que pasa cuando le das tu dinero a cualquier persona, o inviertes en cualquier proyecto de una persona que te vende una película y no es lo que es. Dice, ah, el milenverso y es el papá de los cripto bros. Ah, no es el papá de los cripto bros, pero, pero sí que, sí que, pues, estamos hablando de que el main era una figura notable, era, era de los tops, era de los tops de, de, de los cripto. Cada cripto, con el paso del tiempo, van perdiendo popularidad. Mira, yo te puedo confiar de que el futuro será manejado con criptomonedas y con monedas digitales y demás, lo que tú quieras, no en dos mil veintitrés, no en dos mil veintiuno, no en dos mil veinte, tal vez en dos mil cincuenta, tal vez en dos mil cuarenta, pero no todavía. O sea, yo creo que es avanzar, querer avanzar muy rápido. Creo que es querer avanzar muy rápido, la verdad. Creo que es癒